¡Que todos la gloria de Dios! ¡Que todos somos más que el grano de vereda! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que todos la gloria de 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 Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Que todos la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias hermanos, pues esto ha sido para la honra y gloria de Dios.